Y un viejo vio mi sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quicho pa' cantar en cualquier parte Y un viejo vio mi sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quicho pa' cantar en cualquier parte Y un viejo vio mi sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quicho pa' cantar en cualquier parte Y un viejo vio mi sachero, don Sisto quiso sacarle a Salabina su quicho pa' cantar en cualquier parte Y amante febril de penas, entre grillo y chisterío se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas, que acunaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma bumbuna, te has convertido en la caca Haciana y casi olvidada, dejo pasado, mirala Un rayo partió la noche, la noche es a la minera Partida la flor del aire se transformó en chacarera